Atardeció de pronto y yo esperando El retorno del ser que tanto quiero Porque no vuelve preguntas hoy osando Mi pobre corazón de pena enfermo Presintiendo que ya me echó al olvido Imploro al cielo que me ayude a olvidarla Pero es inútil todo lo que he pedido Comprendo que aún más tengo que amarla Estoy tan solo así tan angustiado Creo que todo para mí se ha muerto Mi pecho es un desierto abandonado Llevo el amanecer y yo bebiendo Presintiendo que ya me echó al olvido Imploro al cielo que me ayude a olvidarla Pero es inútil todo lo que he pedido Comprendo que aún más tengo que amarla Pero es inútil todo lo que he pedido Comprendo que aún más tengo que amarla Pero es inútil todo lo que he pedido Comprendo que aún más tengo que amarla ¡Ay mamacita! ¡Ay mamacita!